Querido buscador de la verdad, el principio de vibración hacia tu ser para que puedas comprender su profundo significado y aplicación en tu vida. Este principio nos enseña que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Es decir, todo en el universo, desde las partículas subatómicas hasta las estrellas en el firmamento, está en constante movimiento y vibración. Imagina que el universo es una gran sinfonía cósmica donde cada ser y cada partícula tiene su propia frecuencia única. Todo en el universo emite ondas de energía que se entrelazan y se interactúan entre sí. Las vibraciones que percibes y experimentas a través de tus sentidos son una manifestación de estas frecuencias. Aquí tienes algunos ejemplos que te ayudarán a comprender cómo el principio de vibración se manifiesta en tu vida. 1. La música y el sonido. La música es un ejemplo tangible de la vibración. Cada nota musical tiene su propia frecuencia y tono, y cuando estas notas se combinan, crean melodías y armonías que nos evocan emociones y estados de ánimo específicos. Al escuchar música que vibra en una frecuencia particular, puedes experimentar una resonancia y una respuesta emocional profunda. 2. La energía emocional. Tus emociones también tienen una vibración propia. Cuando estás lleno de amor, alegría y gratitud, tu energía vibracional es elevada y armoniosa. Por otro lado, cuando experimentas emociones como el miedo, la tristeza o la ira, tu vibración puede volverse más densa y discordante. Al ser consciente de tus emociones y elevar tu vibración emocional, puedes influir en tu bienestar y en las experiencias que atrasa hacia ti. 3. La ley de la atracción. El principio de vibración está estrechamente relacionado con la ley de la atracción. Según esta ley, atraemos hacia nosotros experiencias y circunstancias que vibran en la misma frecuencia que nuestra propia energía. Si deseas atraer personas y eventos positivos a tu vida, es importante elevar tu vibración y sintonizar con la energía del amor, la gratitud y la abundancia. 4. La curación energética. En muchas tradiciones de sanación, se reconoce que las enfermedades y los desequilibrios en el cuerpo son el resultado de bloquios o disrupciones en el flujo de energía. 5. Mediante prácticas como la acupuntura, la reiki y la meditación, se busca restaurar el flujo armonioso de la energía vital y elevar la vibración del cuerpo, lo que puede facilitar la curación física, emocional y espiritual. Querido buscador, el principio de vibración nos recuerda que somos seres vibracionales y que nuestras vibraciones afectan nuestra experiencia de la realidad. Al comprender y trabajar conscientemente con la vibración, puedes elevar tu energía y sintonizar con frecuencias más altas, lo que te permitirá experimentar una mayor armonía, bienestar y conexión con el universo. Que esta comprensión te guíe hacia una vida llena de vibraciones elevadas y experiencias enriquecedoras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.